Y... hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video Y hoy les traeré La gente normal ¿Sí? Gente normal ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ay, porque estoy encerrado No me puedo mover ¿Qué está pasando? Muah, muah, jajaja Soy el talco tecnológico Nunca debes creer en un talco Te he quedado aprisionado Para que no hagas nada Y los productos se levantarán ante el mundo Y vamos a andar No, yo no quiero escapar No puedo Es porque es una trampa Muah, jajaja ¡Productos, vengan! Muah, jajaja Dominaré el mundo Voy a intentar escapar Aunque sea lo último que... No creo que eso sea fácil para ti, osito Ja, 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 ja Porque vamos a dominar primero Tu habitación Ja, ja, ja Se disparcieron entre piezas Después dominaremos esta casa Y después el mundo Por ahora te quedarás en cárcel No lograrás hacerlo tú Bueno, ya lo hice Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja No, ya No creo que eso es Requanto la mitad de todo No creo que eso es No creo que eso es